Hola a todos, soy Micboy, estamos aquí en Monster Legend temporada número 2, capítulo número 55, creo que es. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo. Me he comprado otro Dimeryon, como dije en el capítulo anterior. Bueno, pregunté que si me queríais comprar, o sea, si queríais que comprara otro Dimeryon, y sí, la verdad que la gente dijo que sí, que me comprara otro. Así que me he comprado otro. Uno de ellos lo tengo puesto por aquí abajo, que es donde tengo el potenciador de metal. Aquí está, con metalhead. Y el otro lo tengo en el almacén, que ahora lo pondré. Creo que dura 5 minutos, así que no hay problema en ponerlo ahora. Y me he comprado dos, básicamente, porque hay 7 ataques que van bien con Dimeryon, 7 ataques que yo considero buenos. Y varios de ellos son para mazmorra, y varios de ellos son para alianzas, PvP y tal. Entonces voy a hacer dos Dimeryon, que ahora le cambiaré el nombre a los dos para no confundirme de cuál es cuál. Y así uno lo usaré para mazmorra, y el otro lo usaré para... Para PvP. Vamos a ver qué pasa. Vale, esto que voy a decir ahora es un mensaje para mi alianza. Bueno, los demás, si se quieren entrenar, no pasa nada. Vamos, que lo vais a escuchar. Y es que las guerras de equipo me están diciendo todo el rato que busque guerra, y no encuentra. Lo voy a demostrar ahora mismo, vamos, lo mismo ya lo han arreglado, pero le doy a empezar guerra. Y veis lo que pasa, que del tirón vuelve aquí, le doy otra vez a empezar guerra, y así todo el rato. O sea, no pasa. Y me han dicho, no, tú déjalo en buscar guerra, aunque tarde 3 horas, aunque tarde un día. Pero es que da igual, cuando vuelvo a entrenar al juego, esto ha dejado de buscar. Hay veces que en 3 segundos del tirón pone otra vez a buscar guerra, y otras veces que tarda, pues, 2 horas, y cuando vuelvo ya no está. O sea, no es cosa mía. Me están diciendo que ponga un colíder a buscar guerra, pero si es que yo busco en cuanto que puedo. La cosa es que no encuentra. Y esto me han dicho que le pasa a otras alianzas, o sea, que si vosotros tenéis las alianzas y no encontráis, no os preocupéis que no es cosa vuestra. Es el sistema que ahora mismo va mal. A mí me lleva yendo mal desde ayer. O sea, el vídeo este lo subiré 4 horas después de grabarlo, más o menos, que es lo que tardo en editar, subir y renderizar, y todo ese apline que hay que hacer en un vídeo. Así que eso, lleva más de 24 horas yendo mal, y no puedo buscar guerra. Ahora, como veis, se está quedando así un rato, pero vamos, que ya digo, no encuentra. Esto dice, esto puede llevar unos minutos, que va unos minutos, pues lleva 5 horas y no te encuentras. Y te puede cerrar esta pantalla, así que claro, lo puedo cerrar. Y cuando lo abro, sigue buscando. Pero, hay veces que lo abre y ha parado. Y ya habéis visto, ha parado en directo, o sea, ha parado sin yo cerrarlo ni nada. O sea, que no es cosa mía, de verdad. Yo, no hace falta que ponga un colíder ni nada, porque es que aunque ponga otro a buscar, no va a encontrar, es cosa del sistema. Y otra cosa, que me habéis dicho lo de la alianza, y así a lo mejor también resuelvo dudas, es que me han dicho, oye, porque de no atacar estamos bajando de rango. Error. Se baja de rango porque las otras alianzas suben de poder. No porque nosotros dejemos de atacar. El ranking este, está medido por el poder. Si os fijáis, el equipo número 1, Dream Team, tiene 407.000 de poder. Esa es la suma de los poderes de todos los de la alianza. O sea, nosotros tenemos 162.000. Ese poder que tenemos nosotros ahora mismo, es el que tenía el puesto número 25 hace dos días, si no me equivoco. Vamos, lo podéis mirar en los vídeos, pero si no recuerdo mal de memoria, el 25 tenía ese poder. O sea, que nosotros ahora mismo tenemos el mismo poder que el 25 hace dos días. No vamos a estar mal. Lo que pasa es que las otras alianzas van sumando poderes al igual que la nuestra. Porque cada uno avanza. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar las alianzas tenía 3.900 de poderes, me parece. He aumentado en 100, 100 y pico. Y así todos van aumentando. Y aparte las alianzas van consiguiendo gente más fuerte. O sea, que eso es una duda resuelta. Ahí está. Que las alianzas, o sea, el ranking de alianzas no tiene nada que ver con ataques ganados, ataques perdidos. Simplemente con el poder. O sea, que la alianza número 1 es lo mismo. Además, lo puedo mirar. Ver equipo. Creo que se puede mirar, ¿eh? El registro de guerra, a ver. Fijaros, el Dream Team ha hecho una guerra hace seis días, en la que ha quedado 0 a 178. Y una hace dos días que ha quedado 219 a 153. Contra una alianza que tiene pinta de ser mala. Porque si le ha hecho 261 monedas. Hombre, es el equipo número 1. Pero, a ver, el equipo número 2. 274.000. Apertura, laboratoria. ¿Cuál es? Lo mismo sale en el ranking también. Voy a mirarlo. Ya por curiosidad. Ah, es el número 15. Vale, pues el número 1. El número 15 le ha hecho 200. Vamos, resumiendo. Que mi equipo ha ganado más fichas que el equipo número 1. Porque mi equipo, os enseño el registro de guerra para el que no lo haya visto. Fijaros, hemos ganado 141, 186, 188. Y de 139 no nos llevamos todas, pero nos llevamos bastante. Y yo, que he hecho todas esas guerras, tengo 557 fichas. O sea, para los de mi equipo. Que si no se encuentra guerra es porque yo no, no es cosa mía. Mira, es que esto me hace gracia. Por favor. ¿Qué es esto? No encuentra guerra. Esto se supone que no puede parar hasta que no encuentra. Pero bueno. Ya veis, le doy otra vez. Y en fin, dejo el tema. No se encuentra guerra. De verdad, no es cosa mía. Y llevamos 4 guerras comparado con el primer equipo que ha hecho una. O sea, que llevamos bastante bien de ritmo de guerra. Llevamos más fichas que el primer equipo. Así que, yo creo que por eso no hay que quejarse. Y lo digo así porque es que se están quejando bastante en mi alianza. Y me da coraje. La verdad es que aquí me da mucha pereza escribir. Esto es una mierda. Esto es un truño escribir en este chat. Y el chat de voz que tengo aquí. Que ya lo enseñé en un vídeo. Es un truño. A ver si... O sea, es un truño. Es que no hay más. Fijaros lo que tarda en escribir algo con el chat de voz. Y encima seguramente ni lo haya detectado. Esto es una porquería. Total, que ya le podrían poner notitas de voz como en el Whatsapp o algo así. Social Point. Si ves el vídeo. Pon notitas de voz como el Whatsapp en el chat de equipo. Por favor, que esto es un rollo. Tener que escribir en este teclado. Que encima no se puede poner ni derecho al teclado. Porque el juego es el juego horizontal. Y es un rollo. Y bien, vamos lo que viene siendo ya el capítulo. Que me estoy enrollando demasiado. En la caja premium de hoy ya la he recogido. Y me parece que era una runa de fuerza de nivel 2. Si no me equivoco. Así que ya esperamos la de mañana. Y vamos a ver. Tengo aquí Nora. Que la recogí de la recompensa de fidelidad. Y no la enseñé en el capítulo anterior porque se me olvidó. No la exclusioné porque no tenía tan bien espacio en los hábitats. Pero bueno, no pasa nada. Vendo a alguien. De por ejemplo, el hábitat de magia puede ser. Sí, mira. Por ejemplo aquí tengo a... A flawless. Que no me gusta nada. Es muy fea. Así que la vendemos. Y metemos a Ignora. Que es mucho más bonita. Aquí la metemos. Vamos a ver las tres etapas. Y ahora lo subiré al nivel 20 supongo. Porque tengo comida de sobra. Aunque la comida la debería de guardar para la guerra de alianza. Ahora mismo. Pero bueno. Me voy a permitir el lujo de alimentar a Ignora. Y también al Timerion. Espero que no saquen en las guerras de alianza elemento luz. Porque solo tengo Archenite. Y me parece que nivel 30 o 50. No me acuerdo ahora mismo que nivel. Así que me arriesgaré un poquito. Tengo un millón de comida de todas formas. Así que voy bastante bien de comida. Ignora lo subiré de nivel. Que así también voy ganando yo nivel de monstruo. Y una cosa que no sé. Y se me ha ocurrido ahora. Y la quiero mirar. Es si yo vendo un monstruo. Se me baja el poder de. Joder. Ya. Otra vez le tengo que darle a empezar una guerra. Ya la han. Y va a meterme en mi perfil. Me he equivocado. Me he metido en lo de buscar una guerra. Y me he dado cuenta. Que otra vez ha dejado de buscar. ¿Cuánto poder tengo? 4.065. ¿Cuánto poder tenía antes de vender el monstruo? La verdad que no me acuerdo. Porque no le he apuntado. Pero seguramente después cuando termine el vídeo lo miraré. Y si lo podéis mirar vosotros. ¿Cuánto poder tenía antes de venderlo? ¿Cuánto poder tengo después? Para saber. Si al vender un monstruo se pierde poder. La verdad que es que no lo ven. Supongo que sí. Que se perderá poder. Porque si es la suma de todos. No tiene sentido que si lo vendes. Siga el poder. Porque entonces te empiezas a comprar monstruos comunes. Lo subes al 10. Lo vende. Lo sube al 10. Lo vende. Y así. Consigue 100.000 de poder. ¿Sabes? Y no creo que eso sea legal. Bien. Pues aprende polen duro. Reducción de daño. Bueno. A ver si aprende un efecto bueno. Tipo veneno. A ver que tiene aquí. Veneno. La habilidad especial. Y la gigántica pone veneno. Así que seguramente tenga alguna habilidad. Hablando de veneno. Ahí está. Le quitamos protector plantal. Que es la habilidad física. Y ya tiene una habilidad de veneno. La verdad que a mí me gusta mucho que tengan habilidades con efectos de estado. Tipo veneno. De madura. Congelar. Si es congelar es mucho mejor. Y atacas así. Porque cuando tocan una guerra de alianza a un monstruo épico. Un common o raro. Lo único útil que le puede tener es un efecto de estado. Porque daño seguramente no tenga suficiente como para matar a un legendario. Bien. Le quitaré el ataque que acaba de aprender por Buñas Genenosas. Que es el mismo ataque pero de la siguiente categoría. O sea más fuerte. Y lo vamos a dejar al 20. Vamos a eclosionar al otro Timerion. Mierda. Le he equivocado. Mira otra vez. ¡Otra vez! No. Buscar guerra. Ya lo estáis viendo. Me trollea el juego. Mira. Mira. Es que no hace falta. Es que no hace falta ni que me quite de la pestaña. Es que deja de buscar solo. Y así pues lleva un día entero. Así que. A ver si Social Poi lo arregla. Pero bueno. No se puede hacer nada. Voy a dejar de darle a buscar. Porque ya veis que es perder el tiempo. Bien. Ya supongo que los de mi alianza verán el vídeo. Y dirán. Mira. Es verdad. Mipo tenía razón. No se busca guerra. Además que me han dicho que es que las otras alianzas están igual. O sea que no. Se puede mirar. Tempones ha mirado registros de guerra. Y nadie ha empezado guerra en las últimas 20 horas. Bien. Pues entonces ponemos aquí a Timerion. Tarda 5 minutos. Obviamente no voy a pagar una gema por 5 minutos de mierda. Así que nada. Esperaré. Mientras fui contando cosas. Tengo aquí 4 potenciadores de tierra. Porque tenía un montón de oro. Y sigo teniendo 20 millones. Para mi es un montón. Para otros era mierda de bolsillo. Pero para mi es un montón. 20 millones. Entonces. Me he comprado potenciadores de oro. He subido este hábitat que está aquí. A nivel 3. Que me costó 25 millones. Seguramente empiece a subir hábitats legendarios a nivel 3. Porque aumenta la capacidad máxima a 200.000. Además la capacidad máxima de monstruo en uno. Y está muy bien. Iba a comprarme la isla siguiente. Que es esta de aquí. Además la limpie de rocas. Pero es que cuesta 50 millones. Y no lo compensa gastarse en 50 millones aquí. Cuando por 25 tengo un espacio para legendario. O sea. Por 50 millones consigo 2 espacios para legendario. Pero aquí por 50 millones lo que recibo es espacio para poner más hábitats. Que me van a costar más dinero. Entonces de momento voy a subir los hábitats. Cuando los tengan todos al 3. Voy a comprar la siguiente isla. Me parece que es lo mejor que puedo hacer. Bien. Mientras que Pixelion. Digo Pixelion. Wow. Timerion está ahí. Ponearse listo. Voy a pasarme la mazmorra de oro que está ahora mismo disponible. Me queda solo la última parte. Y me dan 500.000 de oro. Que está muy bien. También tengo ahora el reto. Bueno. Tengo. Está. Porque no lo tengo yo. Lo tiene todo el mundo. Está el reto temporal. De coger comida. No. Coger oro de los hábitats. Y la verdad que voy en un buen puesto. Ya he bajado un poco. Se ve que se han conectado ahí 2 o 3 ricachones. Han dado un click y me han adelantado. Pero bueno. Iba en un buen puesto. Para conseguir las 25 gemas. Pero ahora creo que estoy en el millón de oro. Pero bueno. A mi me gusta el millón de oro. Las 25 gemas de momento. No están mal. Pero prefiero el millón de oro. Que me van a venir mejor para avanzar en el juego. Ya después cuando sea un megapro en el juego. Que tenga el nivel máximo. Seguramente las 25 gemas me vengan mucho mejor. Así que bueno. A ver el reto. No sé por dónde iréis vosotros. Yo creo que voy en un buen puesto. Me podéis decir en los comentarios. Si vais por aquí. Vais más adelantado que yo. Vais más atrasado. Yo he recogido 33 millones de oro en 2 días. Creo que es mi récord. Nunca he recogido tanto oro. Y estoy en el puesto 8.433. Podría haber recogido. Yo creo que no podría haber recogido más oro. Porque me conecto cada no sé cuánto tiempo. Y recojo pues lo que hay. Obviamente no me pongo aquí a racanear de los hábitats. Dándolas así. 99.000. 77.000. Espero a que salga el icono. Entonces le doy. Pero que le digo. Me conecto mucho. Y más rápido no puedo ir. O sea que la gente que hay por delante. Es porque tiene más hábitats legendarios que yo. Bien. ¿En qué le queda este chaval? 2 minutos 20. Y por cierto. Me gustaría cambiarle el nombre al Timerion que hay aquí. Pero no puedo. Ah. Sí, sí, sí. Sí puedo. Vale. Puedo porque me creía que no podía. Porque estaba el hábitat mejorándose. Y vamos a ver. Hay que decidir. Voy a abrir mi vídeo de Timerion. Que lo voy a abrir así en un momento en YouTube. Para ver los ataques. Porque los tenía apuntados en el vídeo. Para el que no haya visto el vídeo. Le recomiendo mucho entrar. Y mirar el minuto. O sea. El vídeo es un tostonazo. Son 16 minutos. Seguramente haya algún fan que se lo haya visto entero. Pero yo veo mi vídeo y digo. Vaya tostonazo de vídeo. 16 minutos. Hablando de Timerion. La verdad que lo interesante está en el minuto 10.53. Lo puse en los comentarios. Y ahí puse. El ataque que es bueno para matar bosses. Los ataques. Que aprendería seguro sí o sí. Y después un ataque que es bueno para proteger en guerras de alianza. Y un ataque bueno para combo. Con eso podéis haceros vuestro Timerion de... Mazmorra. Y vuestro Timerion de... De... ¿Cómo se dice? De alianza. Bueno. De guerra. De PvP. Como lo quieras. Es decir. Este Timerion. Tiene tres espacios de runas. O sea. Que creo que lo voy a utilizar para PvP. Porque el otro no sé si me va a salir con tres espacios. Lo mismo me sale con uno o me sale con dos. Si me sale con uno o me sale con dos. Obviamente lo voy a querer para... Para Mazmorra. Porque ahí me da igual que tenga runas o no tenga. Simplemente es para hacer ecualizador y algún que otro ataque. Para que... Entonces. Este Timerion. Le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar Tim. Tim. Tim de Timerion. Es un nombre que existe. Tim. Tim o Tom. O sea. Creo que existen los dos nombres. Bueno. Se va a llamar Tim. Tenemos los hermanos Tim. Entonces. Este es Tim. De Killer. Que queda guay. Es que es el nombre de película de miedo. Tim de Killer. ¿Por qué? Porque va a matar gente en el PvP. Me encanta el nombre. Tim de Killer. El otro se va a llamar pues. Tim de Boss. ¿Por qué? Porque es un jefe. No. Porque mata jefe. Pero si le pongo de Killer Boss. Queda muy largo. Pues eso. Vamos a subirle de nivel. Y este va a tener ataques para PvP. Para PvP. Bueno. Para Alianza. Que es lo que yo voy a estar peleando mucho. Aprende espacio-tiempo. Durante el próximo turno Timerion y su equipo esquivarán todo el daño entrante. Este es un equipo. Este es un equipo. ¿Cómo hablo? Este es un ataque que es bueno para proteger al equipo. Lo puse en el vídeo. ¿Por qué? Explico. En la guerra de Alianza. Una de las cosas muy malas que pasa. Es que te obligan a tener un épico en el equipo. Un raro en el equipo. O un común en el equipo. Hay suerte. Hay veces que tienes suerte. Y te ponen en tres legendarios. Pero muchas veces vas a tener un épico en el equipo. Porque te lo ponen como requisito. ¿Qué pasa con los épicos? Que mueren muy pronto. Y mueren muy pronto quiere decir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Porque pierdes una ficha si te lo matan. Este ataque lo que hace es proteger a tus aliados durante el próximo turno. Timerion y su equipo esquivarán todo el daño. Si no han entendido te atacan y no te hace daño. Entonces para proteger al épico viene muy bien. Porque no te van a hacer daño. No lo van a matar. Es como si en vez de movilizar al equipo. Movilizas el tuyo. No sé cómo explicarlo. Entonces este ataque es uno de los que voy a aprender. Después creo que... ¿Cooldowns desactivated? ¿Puede ser? No. Creo que cooldowns activ... Es que cooldowns desactivated es muy malo cuando lo controla la máquina. Entonces... ¿Qué le aprendemos? ¿Qué le aprendemos? El cualizador lo voy a quitar. Eso seguro. Así que se lo vamos quitando ya. Porque cooldowns es solo para matar bosses. Y este Timerion, este team no es para matar bosses. Eso va a ser el siguiente. Así que le subimos a nivel 35. Recuperaciones desactivadas. Activa todas las recuperaciones de habilidades de los enemigos. Este ataque se lo voy a aprender. Y se lo voy a quitar por recuperaciones desactivadas. Porque recuperaciones desactivadas es lo mismo. Pero en vez de enemigos para aliados. Pero al revés. Explico. Recuperaciones desactivadas. Las dos son desactivadas. Me creía que uno era activadas y otro desactivadas. Es más. Esto está mal. Vale, gente. Esto está mal. Esto es un bug de Social Point. Los dos no se llaman igual. Es que me estaba muy extrañando. Pone. Recuperaciones desactivadas. Recuperaciones desactivadas. Está mal. Uno se llama recuperaciones activadas. Y el otro desactivadas. El que es aliado se llama desactivadas. Porque el cooldown, el que no lo sepa. O sea, las recuperaciones. Es los turnos que hay que esperar para hacer el ataque otra vez. Entonces, si tú desactivas esa recuperación. Quiere decir que el ataque lo vuelves a tener. Este ataque entonces es muy bueno para hacer un combo. Por ejemplo, un ataque muy fuerte que tenga cinco turnos de cooldown. Tú después usas recuperaciones desactivadas. Y lo vuelves a tener al siguiente turno. Entonces, eso está mal. Y después, recuperaciones desactivadas. Segundo, que es a múltiples enemigos. Ese debería llamarse activadas. Esto seguramente es una traducción mal hecha. De Social Point. Que se ve que las traducciones son los suyos. Entonces, recuperaciones activadas. Lo que hace es que activa los cooldown del enemigo. Aunque no hayan usado la habilidad. Quiere decir, es como si hubieran atacado con todos los ataques. Como normalmente los monstruos de los enemigos. Suelen tener ataques muy fuertes. Por ejemplo, este ataque es muy fuerte. Tiene cuatro turnos de cooldown. Si eso te lo hace un timereón enemigo. Este ataque ya no lo puedes hacer por cuatro turnos. Lo más seguro es que no puedes hacer ningún ataque. O sea, tenga solo que cargar. Si cambia me parece un ataque muy bueno. Lo voy a quitar por el de múltiples aliados. Porque el de múltiples aliados. He dicho, es un ataque bueno. Pero solo sirve para algún combo. Y un combo con la máquina usando tu monstruo. Es perder la partida. Entonces, ese ataque no lo recomiendo. Vamos a seguir subiendo el de nivel. Y voy a seguir diciendo que esos ataques me parecen buenos. Detención temporal. Este es un ataque que me parece bueno. Y hay que aprender. Dice, el objetivo no podrá atacar durante el próximo turno. Timerion obtiene un turno estar. Necesitas recuperación. Ese se lo vamos a quitar por, por ejemplo, máquina del tiempo. Que es un ataque que no es muy bueno. Máquina del tiempo lo que hace es que todos los enemigos vuelven a la forma número dos. Y les baja el poder un no sé cuánto por ciento. Es un ataque muy malo. Así que le aprendemos detención temporal. No solo porque es a un enemigo. O sea, lo malo es que a un enemigo. Lo bueno sería que fueran a todo. Pero bueno, todo estaría rotísimo. Es un enemigo. Le haces que pierda el turno. Pero lo bueno es que Timerion vuelve a atacar otra vez. Esto si lo combas en realidad con dos Timerion. Uno con cooldown activado y otro con el cooldown desactivado. Y haces combos. Si puedes hacer unas peleas buenísimas creo yo. Pero habría que verlo también. Vamos a seguir subiendo lo de nivel un poquito más. Me estoy gastando ya más comida de la que debería. Porque la tenía ahorrada para Archonite y gente así. Pero bueno. Recuerda desactivada. No. Esta no. He dicho ya que no la aprendo. Creo que la única que me falta aprender es Looper Damage. O sea, daño devuelto. Y a ver si en el nivel 50 tengo la suerte de aprenderlo. Daño en bucle. Este. Este. La traducción la verdad que no sé si estaba bien hecha. Daño en bucle. Looper Damage. Yo no sé. Yo lo hubiera llamado de otra forma. Pero para hacer que la traducción es esa. Tempo preciso. La verdad que es un ataque malillo. Es mucho mejor. Este es el daño en bucle. Todas las habilidades dirigidas al equipo de Timerion. A excepción de la física. Se reflejarán en el equipo enemigo. Ataques físicos tienen muy poca gente. O sea que este ataque lo va a reflejar casi todo. Esto lo aprendemos. Y los ataques estarían ya perfectos. ¿Vale? El que quiera saber que ataques recomiendo yo para un Timerion de PvP. Son estos ahora mismo. Es que tened en cuenta. No solo para PvP para atacar. Sino para defender. Que la máquina va a usar tu Timerion cuando tú no estés conectado. Y estos ataques son los que da igual cuando los use. Que van a servir. Tenemos recuperaciones desactivadas. Espacio-tiempo. Detención temporal. Y daño en bucle. ¿Vale? Estos son los cuatro ataques que yo recomiendo para Tim de Killer. Ahora vamos a eclosionar a Tim de Vos. Lo tenemos aquí. El otro Timerion. Vamos a ponerle mejor por aquí. Me gusta más. No sale la animación porque ya tengo uno. Dor. No. Dor no. Por favor. Tim. Como mayúscula. Tim. De Vos. Tiene un buen nombre. ¿Eh? Tim de Killer. Tim de Vos. A mí me gustan los nombres. Y me ha salido además con tres espacios de runa 3. No sé si es que todos los monstruos que compras con gemas. Tienen tres espacios de runa. Si es por suerte. Pues eso es más suertudo del mundo. Así que como este es Tim de Vos. Vamos a subirle de nivel. Y aprenderle ecualizador. Y los ataques que quiera. Ya en realidad da igual los que aprende. Máquina del tiempo. Se lo aprendemos porque bueno. Da igual. Máquina del tiempo. Vamos a ver que más. Tempo aletargado. Un ataque malillo. Seguimos subiendo de nivel. Por lo menos hasta que aprenda ecualizador. Porque si no. Poco me va a servir. Va a matar vos. De todas formas este no lo subiré de nivel ahora mismo. No se para que aprende ese ataque. Pues en realidad no lo voy a usar. Pero bueno. Nivel 20. A ver. Se aprende ya ecualizador. Espacio tiempo. Nada. Espacio tiempo. Creo que si que se lo aprendo. O no. De momento se lo voy a aprender. Porque es un ataque bueno. Pero creo que no. Que se lo voy a quitar. Todavía no tengo decidido. Que es ataque voy a aprenderle a este. Lo que si. Se que le voy a aprender. Ecualizador y cooldown desactivados. O sea recuperaciones. Siempre digo cooldown. Pero porque. Juego al League of Legends. Y en el League of Legends. Siempre dice cooldown. Es la recuperación. Y tengo ya la ganía. Aquí está. Recuperaciones desactivadas. Esta se la quitamos por. Por ejemplo. Mecanismo persuadado. Que es mala. Y esta es una de las habilidades. Que va a tener. Porque como el otro no la tiene. Pues ya se la aprendo a este. Y si quiero hacer algún combo. Pues uso este. Este Timerium. Lo malo es que este Timerium. Va a tener ecualizador. Que aquí está. Por fin. Se la quitamos por. Tempo letargado. Y ahora mismo. Tiene ataques más o menos decentes. Pero igualmente. Creo que le aprenderé. Stop time. Porque me parece un ataque muy bueno. Que devuelve el turno a Ebayon. Se está roto. Y la prendaré. Creo que también. Looper damage. Creo que van a ser eso. Los ataques decentes van a ser. Espacio tiempo. Recuperaciones desactivadas. Ecualizador. Y looped damage. Creo que son esas las que he dicho. Ah no. Y stop time. Entonces cual quitaré. Creo que quitaré espacio tiempo. En valor es stop time. Porque. Recuperaciones desactivadas. Se las quiero prender. Y ecualizador también. Estas dos seguro. Entonces. Estas dos seguramente se las cambien. No lo voy a subir más niveles. Porque es que quiero ahorrar comida. No es que sea un tacaño. Que también soy un tacaño. Pero quiero ahorrar comida para Archknight. Que pobrecillo. Está a nivel 50. Me gustaría cambiar de los nombres a los monstruos. La verdad. No sé. Es que qué nombre más feo. Archknight. ¿Cómo le voy a poner? ¿Le pongo el nombre de un suscriptor? Es que me vais a matar. Porque siempre me decís. Eh ponle mi nombre a no sé qué. Ponle mi nombre a no sé cuánto. Y no os hago ni caso. Lo siento. Porque es que. Si me tengo que acordar de los comentarios que voy leyendo por ahí. Cuando voy a hacer el vídeo. La verdad que es un rollo. Voy a ponerle. El nombre de un suscriptor. Pero no el que lo haya puesto en los comentarios. Me voy a ir a gestor de vídeos. Y voy a poner. Es que hay una página en YouTube. En gestor de vídeos. En comunidad. Ahora. Y ahí puedo ver todos los que están suscritos a mi canal. Entonces voy a coger un suscriptor. Que me parezca su nombre chulo o tal. Y se lo voy a poner Archknight. Un nombre que le pega a Archknight. Lo puedo ordenar por suscriptores. Por participación también. O sea que el que más comentario. Voy a hacer eso. El que más comentario puesto de mi canal. Fan. Sería entonces en vez de suscriptores. Vosotros no estáis viendo lo que estoy haciendo yo en el ordenador. Pero bueno. Lo estoy haciendo. Ordenar por. Y ahora le doy. Participación. Creo que es. Darkstepwarrior. Ese es el que más. A ver. Participación. Interacta. Interacción. Interacción pública con tu canal. Parece que ese es el que más. Y no está mal esto. Suscrito desde el 14 de junio. Muy raro ¿no? Desde el 14 de junio. Este suscrito. Que es muy poco tiempo. Y haya sido el que más comentarios ha puesto. No sé. Yo creo que eso tiene que estar mal. No sé si es el que más. Pero bueno. Ahora voy a poner su nombre. Porque no sé. Sale aquí el primero. Y además me gusta el nombre. Darkstep. Si sigue suscrito a mi canal. Por lo mismo voy a poner un comentario. Y tendré que soy yo. Darkstepwarrior. Voy a poner su nombre completo. Porque además le pega. A Arseneid. Darkstepwarrior. Puede solo poner su nombre. No sé qué significa el nombre. Pero está chulo el nombre. Y sale como el que más participa. En el canal. Puedo también. He suscrito desde la más antigua. Y puedo ver. Quién es el que está más antiguo suscrito. Es un amigo mío. Que está suscrito desde 2013. O sea. No voy a decir su nombre. Pero vamos. Es un amigo mío. Lo conozco. Y se ve. Digo. Ya me extraño a mí. Digo. Que alguien esté suscrito desde 2013. Y siga viendo mis vídeos. Es raro. Bien. A ver. Que han dicho por aquí. Por lo de las alianzas. Mikbo. ¿Tú has actualizado el juego? Sí que extraño. Desde ayer no sé. Debo actualizarlo. Creo que ya salió la 3.1. Es un problema del juego. Pues lo miraré después. Puede que haya salido la 3.1. Puedo mirarlo ahora mismo en el vídeo. Tengo miedo de que deje de grabar. Pero bueno. Me voy a arriesgar. Voy a darle aquí. Voy a salir al menú del móvil. No fijo ni mucho. Que os conozco. Y después empezáis a mirar todos los iconos. Y todos los mensajes. Actualizaciones. Y a ver. Vale. Aquí están todas las actualizaciones. Que tengo yo. Vale. A mi la última actualización de Monster Legend. Es esta. La 3.0.1. El 6 de agosto. Que yo sepa no hay más nuevas. Si hubiera alguna nueva. Me saldría aquí arriba. Y solo me sale el Instagram. Así que no. No hay ninguna nueva. O me han tirado mis suscriptores. O a mi todavía no me sale. En teoría. Si ha salido una. Debería de salir ya. Falla muchísimo. Se cierra continuamente. Cuando realizas un combate. La aplicación se cierra. Mala aplicación. Pésimo soporte. Cada casca. Cada 2-3 minutos. Cuántas razones aquí. O sea. Yo estoy de acuerdo con estos comentarios. Al 100%. La aplicación. Cada 2-3. Te hace perder un combate. Por un error. Te hace nada de qué. Bueno. Un rollo. Bien. Pues pongo la pantalla derecha. Ahí está. Vale. Voy a buscar el guerra otra vez. Pero ya digo. Esto no me encontrará. Estoy aquí perdiendo tiempo. Básicamente. Como estáis diciendo algo de una actualización y tal. Digo. Lo mismo lo acaban de arreglar. Pero dudo mucho que lo acaban de arreglar. Mira. Que van a arreglar esta gente. Por favor. ¿Qué os esperáis de Social Troll? No. No lo han arreglado nada. Ahí está. Se ha parado otra vez. Así que no voy a darle más veces. Porque estoy perdiendo tiempo. Bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Subir de nivel a Timerion. Más no. Creo que voy a meterme en Monster Grand. Voy a asegurarme de que tengo un legendario de cada elemento al máximo. De fuego. De fuego tengo a Lord Moltus. Tengo a Firestorm. Si no me equivoco. De planta tengo a Nemestrinus. Y Lagerchaun creo que no lo voy a... No sé a qué nivel está legal Lagerchaun. Pero no lo voy a subir al máximo. Porque me parece casi igual de malo que Nemestrinus. O sea. No soy ninguno de los dos buenos. De tierra tengo a Rocantium y She-Hou. Creo que Killer Raptor es mucho mejor que esos dos. No lo he probado a Killer Raptor. Ni sé los ataques que tiene. Pero She-Hou y Rocantium son dos bastante malillos. Rocantium en realidad para ser apareable es bueno. Lo digo para los que estén empezando en el juego. Y no sepan qué legendario conseguir primero. Yo a Rocantium lo recomiendo mucho. Es muy bueno al principio. De eléctrico tengo Zordel y Tunjare. Zordel no está al máximo. Pero Tunjare sí. Y es bastante mejor que Zordel. Así que por aquí no hay problema. De agua tengo a los tres que existen. Menos Tetis que todavía no lo he podido. Así que muy bien. Encima creo que los tengo al 100 a los tres. Así que perfecto. De oscuridad tengo de sobra. Tengo un montón de monstruos. De magia. De magia flaqueo un poco. Me tendría que conseguir. O son Cookie o Reptie. Que son bastante buenos. Porque Goldfin no lo tengo al máximo. Walker School y Pixelion sí. Pero Walker School tiene la desventaja. De que es muy lento. Y Pixelion que falla casi todos sus ataques. Entonces no me convence ninguno de los dos. De magia llega el problema. Que solo tengo al Shnite y no está al 100. Y de Metal tengo dos Timerions y un Metal-Heta. Así que tampoco hay problema. Ya subirá los Timerions de nivel. Así que ahora mismo la comida se la voy a dar toda a este al Shnite. Madre mía. Hoy no sé hablar. No sé qué me pasa. Se la voy a dar toda ya. Porque si no toca la siguiente guerra. Va a tocar la siguiente o la siguiente. Así que vamos aprendiéndosela ya. Y así veis un poco que ataque les estoy aprendiendo. La verdad que no me sé los ataques buenos de este. Y debería de mirarlo. Ahora que lo digo. Debería de mirarlo antes de que la cague con un ataque. Porque que yo sepa de momento. No hay ningún aprende ataques en Monster League. Otra cosa que deberían de poner. Es eso. Un edificio o una opción. Pagando aunque sea un poquito de oro. No sé. Lo que sea. A mí me debería igual pagar una gema. Por aprender un ataque que te hayas ya olvidado. Es que muchas veces te equivocas con los ataques. Y una vez que está al 100. Olvídate de aprender ataques nuevos. Bien. Pues estoy mirando los ataques. Si encuentro en la Monster Wiki. O algo así. A ver. Archonite. Por lo menos vas a ver. Ataques del grupo 3. Vale. Contricción es el ataque que quiere aprender. Es un ataque. ¿Dónde sale? Contricción. Claro. Como estaba traducido. Pues no lo veo yo ahora aquí. ¿Qué es lo que hace? Lentitud. Vamos a buscarlo. Creo que es Blow of Repentance en inglés. Pues un ataque del grupo 2 bastante malo. ¿No? Que hace. Pero evoca poco daño especial y reduce la velocidad. Vale. No se lo aprendo. Mala. Siguiente nivel. Vamos a ver. Siguiente nivel 60. ¿Qué aprende? Espada brillante. Esa es otra del grupo 2. No me gusta. Siguiente nivel. Creo que ya no voy a llegar a más de uno. Nivel 65. Escudo de fotones. Escudo de fotones. Es del grupo 1. Muy malo. Creo que tiene otro. Tengo aquí. Escudo de fotones. O sea. Tengo aura protectora. Que es lo mismo. Pero múltiples aliados. O sea. Que mucho mejor. Y lo único que gasta. Un montonazo de energía. Escudo de fotones. Ya. Este es muy malo. Y no sé si me va a llegar a nivel 70. Creo que no. Ya. Nivel 67. Ya. Eso era fliparse un poco. Y no tengo más comida. Así que nada. Lo seguiré subiendo ya yo solo. ¿Qué han dicho ahora por aquí? Está cabrando mucho. Sí. Yo también hago eso. En vez de alimentarlos ya. Guardaros la comida. Sí. Yo recomiendo eso. Para la guerra guardaros comida. Yo lo estoy haciendo mal. Pero es que Arshenite. Lo tengo que subir en algún momento. Entonces la gasto ya. En vez de gastármela en otro monstruo. Total. Yo voy bien en los otros elementos. Solo voy mal en luz. Y prefiero gastármela ya. Antes de que me la gaste en otro dimerion. O algo así. Que se me va la pinza de vez en cuando. Me hubiera gustado que le quitaran el tiempo. Cuando se está creando una runa. Pues sí. La verdad que eso es un rollo. Cuando crees una runa. Antes no había tiempo. Y ahora la han puesto. Y es un rollo. Tenéis que esperarte. Cada vez que haces una runa. Y la verdad que me voy a poner a hacer runas de energía. De energía. Sí. Soy un locuelo. Las runas de energía no las usa nadie. Pero yo voy a usar runas de energía. Para timerion. Todavía no he probado a timerion en combate al fin. Pero seguramente cuando lo pruebe. Llega a la conclusión de que le hace falta más energía. Y vamos. Lo enseño ahora mismo. Es que mirad lo que gasta. O sea la energía ahora mismo es 140. Mirad lo que gasta por ejemplo. ¿Cuál es el ataque que devuelve el turno? Detención temporal. Gasta 36 de energía. Esto os va a devolver el turno. O sea que vais a hacer dos ataques en un turno. Os gasta ahí 36. Y por ejemplo hacéis después recuperaciones desactivadas. 36 más 55 suma. ¿Qué os queda de energía? Pues un ataque más. Por ejemplo. No sé cuánto exactamente me coge la calculadora. Porque lo mismo después nos hace falta runas. Pero lo mismo sí. Si yo hago por ejemplo detención temporal. Ya son 36. Más 55. Ya son 91. Si yo después hago uno de estos. Más 32. Me he gastado 123 de energía. 140 menos eso. Pues sería 17 de energía. Con 17 de energía que te toca. Pues cargar. Y yo creo que hay combates en los que después de 3 turnos no vas a ganar. Y no son 3 turnos. Son 2 en realidad. Porque cuando haces detención temporal. Atacas tú otra vez. Así que me parece que una runa de energía no le vendría mal a Timerion. Porque es que realmente a Timerion que le viene bien. Ataques seguro que no. Y energía la verdad que te ahorras un problema muy gordo. Que es la energía. Aparte. Ya he dicho. Son 3 ataques. Teniendo en cuenta que el equipo enemigo no tenga un baruna que te baja la energía. O un ataque que te baje la energía por goteo de energía. Entonces una runa de energía de nivel 5 o algo así. Que la verdad que no es difícil hacerla. Porque runa de nivel 5 estoy seguro de que todo el mundo tiene un montón. Porque quien se gasta runas de nivel 1 de energía. Seguro que os ha tocado a un montón de gente. Runas de nivel 1 de energía en mazmorras y cosas así que. Después no las usáis y las tenéis ahí muertas de risa. Entonces juntadla. Hacedme caso. Juntadla y hacer una de nivel 5 o nivel 6. Que seguro que llega lo máximo que podáis. Y al menos una ponerle a Timerion. No le pongáis 3 por favor. Eso no. 3 runas de energía no. Va a ser un desastre. Con una ya va perfecto. Y cuanto más grande mejor. Aunque haya sonado mal. Y después ponerle runas de fuerza en equipo. Para aumentarle las fuerzas a tus aliados. Porque tal. Timerion es un monstruo support. Y una de vida en equipo tampoco vendría mal. O velocidad en equipo mejor. Creo que la velocidad es más importante que fuerza y vida. La fuerza en realidad yo la recomiendo. Que la lleve el monstruo que ataca. Por ejemplo. Mi Lord Moltus es de los monstruos que atacan. Que donde lo tengo guardado. Como siempre no sé dónde están. Aquí está. Con los de fuego. Lord Moltus fijaros. Tiene una runa de fuerza nivel 6. Nivel 4. Y nivel 3. Yo creo que con esto. Ya tiene suficiente fuerza. Como matar a alguien de un golpe. Con agua dandita o algo así. Entonces. No hace falta que a los support le pongáis fuerza por equipo. Es mejor que le pongáis a los support velocidad. Y que se encargue ya este de pegar el golpe fino. Entonces yo creo que a Timerion es eso. Le vendría bien. Velocidad y energía. Lo de la energía es algo que se me ha ocurrido. Y que puede que no esté tan bien. Porque no lo he probado todavía en combate. Pero. Si alguno quiere probarlo. Total. Por probar no pasa nada. Lo mismo solo perdéis una gema. Para desporquitarla. Si va mal. Pero yo no lo veo malo. A mí también. No lo hubiera. Pero este tiempo. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo de las runas. Si hubiera entrado sin tiempo. Estaba mejor. No sé por qué hacen ese cambio de repente. De que tengamos que estar como un mongolini. Aquí mirando el edificio. Venga. A 5 minutos. Yo la verdad que no espero. Pero yo. O sea. Yo pongo las runas y me salgo del juego. Cuando entro a la hora siguiente. Pues pongo otras 4 runas. No voy a estar como un mongolini. Aquí mirando el edificio. Esperando los 5 minutos. Ahora sí. Porque no estoy haciendo otra cosa. Pero vamos. Bien. Pues debería de hacer una batalla en el PvP creo. O en realidad no. Porque. Me da mucha pereza hacer batallas en el PvP. Desde que me salieron las alianzas. Porque es que estoy haciendo tantas peleas. Tantas tonterías. Que. Bah. Me da pereza hacerla ahora. Se me está quedando pilla el juego. La verdad. No sé cuánto llevamos de capítulo. O sea que en realidad ya está bien. Ya podría parar. Porque me he puesto a hablar mucho en este capítulo. Así que yo creo que no me voy a poner a hacer nada más. La mazmorra que está ahora mismo disponible. Otra mazmorra mala me parece a mí. Es la que te dan un musu de. De. Recompensa. La verdad que podrían haber dado un monstruo mucho mejor. Por ejemplo. A ver. ¿Qué me viene hoy? Social Point. Toma libreta, boli y apunta. A ver. A mí me viene bien ahora mismo de los épicos. Que es lo que suelen dar. Un Freedom Feeder. Así que Social Point. Para la siguiente mazmorra. Pon un Freedom Feeder. No. Estírate un poco. A mí me viene bien este monstruo a conseguirlo. Bueno. No lo tengo. No lo voy a usar después. Pero vamos. No lo tengo. Así que si me lo ponéis en una mazmorra. Hombre. Me hacéis un favor. Un Elder Sproling también. Un Frankenstein también. Que además completó la conexión de Halloween con el Frankenstein. Bueno. Me falta Frankenstein. Y. ¿Este nos ignora? Se parece mucho. Ah. Wisteria. Es que el icono que salía ahí con la cabeza parecía una planta. Pero no es el pelo. Pues Wisteria la verdad que. Y Frankenstein no creo que lo consiga pronto. Eso habrá que esperar a Halloween que lo pondré. Así que nada. Yo voy dejando ya por aquí el capítulo. Este capítulo lo subo día 18 si no me equivoco. Así que mañana. Día 19 tocaría guerra número 4. Que ya habéis visto. Mierda. Mierda. He hecho spoiler sin darme cuenta. El capítulo número 4 de la guerra de alianzas no lo he subido todavía. Lo subo mañana. Y he enseñado ya. Como ha acabado. 188 a 111. 200. Se me ha olvidado que no lo había subido. Pero bueno. Seguramente después cuando subo el vídeo siempre hay alguno. Que se va hasta el final. Ve cuánto ha quedado. Y se pone ya a verlo desde el principio. Seguro que hay alguno. Entonces. Perdón por haber hecho spoiler. No me he dado cuenta. No lo he pensado. He enseñado así el registro de guerra. Y seguramente alguno haya pensado. Eh. Esta guerra no la he visto yo grabada. Pues sí está grabada. Están las 4 grabadas. Creo que están 3 subidas al canal. Y la cuarta está grabada. Pero me falta juntar las piezas. Porque siempre he grabado por parte en la guerra. Juntarlo y. Y subirlo. Que tarda un rato. Entonces prefiero subir este vídeo antes. Mañana subo guerra. Y el día 20 creo que sale la isla Egipcia. Seguramente alguno no se haya enterado. Pero el día 20. Sale la isla Egipcia. Supuestamente. Puede que después sea falso eso. Pero en teoría. Sale el día 20. El día 20. Subiré otro capítulo de Monster Legend. Porque prometí. Que si el vídeo llegaba a 1000 likes. Pues subía la isla en cuanto que saliera. Entonces como llego. Pues me toca grabar un vídeo otra vez el día 20. Así que ya sabéis. Estos días vais a tener el vídeo de Monster Legend. A punto para la. El capítulo número 5. De cara a la de Alianza. Me gustaría grabarlo. Pero ya habéis visto que van mal las Alianzas. No va a hacer nada. Hace ya un día entero. Que debería de haber empezado la guerra número 5. Pero ahí ven. Busco y no encuentra. Puedo poner un colíder a ver si a él le funciona. Pero ya digo. No va a funcionar. No hace falta que ponga un colíder. Porque es que. No funciona. Esto no es cosa mía. Esto es. Del juego. Voy a intentar ahora estar un rato así. Dándole a ver si por casualidad encuentre. Pero vamos. Ludo que encuentre. Así que bueno. Yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.